Arréglate, compórtate con ella seguro de ti, sin miedo. Hola. Consiéntela. Vaya, hasta que llegas. Llévalo un detalle. Te trajo un café. Buenos días. Buenos días. Hola, querido. Gracias. Gracias. Pasa, Peña. Entonces, ¿es cierto el rumor que he salido de Recursos Humanos? Sí, voy a pedir permiso para ausentarme unos días. ¿Y lo otro? ¿Lo de tu enfermedad? Sí, también. Lo lamento mucho. Voy a andar ocupado. Voy a andar con citas, con los tratamientos, ya sabes, con todas esas cosas. Además, de que tengo el objetivo de enseñarle a Fito lo que antes no pude. Quiero, quiero hacerlo un prospecto de éxito. No le hagas eso a tu hijo. No. No. No le hagas enseñarle esas estrategias de mercadotecnia y el secreto para ser exitoso en la vida. No. Entonces, ¿qué hago? Mira, tal vez yo no soy un hombre de mundo como tú. Pues no. Pero yo he intentado toda mi vida enseñarle a mis hijos lo mucho que los amo. Tal vez llegó el momento de que tú le des a tu hijo todo tu amor así, de sopetón. Llenarlo de recuerdos. Y enseñarle lo más importante de la vida. Amar. Piénselo. Gracias, mi mamá. ¿Cómo vas, Fito? ¿Por qué estás buscando cosas del cáncer? No busques cosas para otra clase. No son para otra clase, son para mí. ¿Para ti? Pero eso es horrible. Mi papá me dijo que tiene cáncer. ¿En serio? Sí, él nunca miente. Bueno, lo hice una vez, cuando él y mi mamá se separaron. Yo le pregunté que si había sido por mi culpa, él me dijo que no. Pero yo sé que sí. Bueno, entonces sí tienes sentimientos. Digo, como nunca expresas nada, no sé. Sí, sí tengo. Pero a veces no sé cómo expresarlos. Y otras veces me cuesta. ¿Por ejemplo? Tú. Tú me gustas mucho y... Eres muy bonita, pero no sé cómo decírtelo. ¿De verdad te parezco bonita? Sí. Y si supiera cómo decírtelo, te diría que eres la niña más bonita que he visto en el mundo. Hoy damos inicio oficialmente al curso de cómo conquistar chicas. Sí. Bueno, pues lo más importante para conquistar a alguien es ser seguro de ti mismo. ¿Se puede eso? Claro, con práctica, claro. Para ti es fácil decirlo. Para mí no tanto. A mí me ven como el raro. ¿Quién te dice que eres raro? Todo el mundo se encarga de recordármelo a cada rato. Incluso a veces tú también. Bueno, bueno, dejemos eso. Acá lo importante es que con esto que vas a aprender, vas a conquistar a todos. Te vas a echar a todos a la bolsa. ¿Listo? Pues más o menos. Bueno, pues escucha y aprende. Ok. Escucha. Arréglate. Compórtate con ella seguro de ti, sin miedo. Hola. Consciéntela. Vaya, hasta que llegas. Llévalo un detalle. Te trajo un café. Es un... Maya, Maya, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Papá. ¿Y mi papá? Mi amor, le tuvieron que hacer una pequeña operación hoy. Me pidió que viniera a buscarte. ¿Estás bien? ¿Pasó algo en la escuela? No. Salgo entre hombres. Ah, mira. Entonces, no debo de entrometerme. Bueno, sí. Lo que me dijo mi papá no funciona. ¿De qué me estás hablando, Fito? Lo de conquistar chicas. No sirve. No puedo ser alguien diferente. Ya, soy quien soy. Fito. Fito, tú eres un niño increíble. Has avanzado muchísimo, así como eres. Pero como soy, no le gusto a ninguna chica. Y mucho menos le caigo bien a nadie para que se considere ser mi amigo. Pues, ellos se lo pierden, mi amor. Mamá, no. No. Todo este tiempo he crecido con eso de... No te preocupes. Todo el mundo se pierde la oportunidad de convivir con alguien especial como tú. Mamá, no. Quiero tener amigos. Quiero tener a una novia. Quiero enamorarme. No soy un robot. Soy un humano y estoy capacitado para eso. A ver, Fito. Papá te ama. Yo te amo. No, no hablo de ese amor, mamá. Fito, me parece muy egoísta de tu parte que hables de esa forma si tu papá está enfermo. Pero mamá... Fito, tu papá tiene cáncer. Y yo siempre he tenido autismo y siempre lo voy a tener, mamá. Pues sí, la biopsia ha confirmado la existencia del tumor, pero también sus características. Pero es de los más agresivos, ¿no? No, no, no. De momento, ya que se encuentra focalizado completamente en el estómago, sin afectación en médula ósea, ni ganglios linfáticos de la cavidad abdominal ni de otros órganos. O sea, ¿eso es positivo, doctor? Es correcto. Comenzaremos con un tratamiento de radiación y quimioterapias, buscando erradicarlo. Pero si no cede, tenemos un plan B, que es buscar reducirlo de tal forma que podamos extraer ese tejido afectado mediante una cirugía. ¿Y cuál es la mejor opción? Bueno, ya veremos conforme se avance en el tratamiento. Aunque le adelanto que sea cual sea el panorama que se nos presente, no será cosa fácil. Gracias. Gerardo, yo creo que es buena idea que busques asegurar el futuro de Fito. Está muy bueno que hagas tu testamento. Sí, de hecho, pues, te cuento esto porque tú como abogado, pues, sé que me puedes asesorar muy bien. Por supuesto, con gusto. ¿Tienes propiedades, cuentas bancarias? Sí, sí, de hecho, tengo eso y también tengo varios artículos valiosos. Pero no estás muy joven para andar pensando en dejar herencia. A ver, digamos que nuestro amigo tiene una situación extraordinaria que lo amerita. Bueno, lo entiendo. Mira, si me permites, Gerardo. Claro. Me gustaría decirte un dicho, y creo que te viene muy bien. La mejor herencia de un hijo que camine por sí mismo. Creo que es bastante claro. Mija, no te enfoques en lo material. Déjale eso que solamente tú se lo puedes heredar. El amor que sientes por él. Gracias. Toda la razón. Gerardo. Amigos y amigas del Café Más Famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.